Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Excelentes Reproducciones, digo producciones. En este caso vamos a estar con el termo, ¿sí? Porque vamos a estar probando de forma dulce y amarga, como corresponde a cualquier mate amargo, vamos a estar probando la yerba selección de nobleza gaucha, la cual es esta. Así que bueno, sin más vueltas arranquemos con el video, desde cero, vamos. Aclaro, este video no está patrocinado, así que una vez a gaucha, pagame. Bueno, ahora vamos a comenzar esta parte del video, yo estoy viendo todo al revés, ahí está. Bueno, la idea, espero que todo esto se esté viendo bien, por más que yo estoy tratando de ver en la pantalla que está acá, justamente ahí, a ese lugar. Vamos a proceder a preparar una pava eléctrica, tomamos el termo, que en este caso tiene agua. Bueno, acá vienen las indicaciones. En un mate decente, el agua tiene que estar entre 80 y 90 grados. Esto está más duro que es la B. Bueno, yo siempre le pongo acá lo que es esta cosa. Donde está la indicación máximo de mate, bueno, yo lo pongo un poquitito menos, por ejemplo, ahí. Ahí le damos a calentar. Esta es moderna, por eso tiene el S. Bueno, procedamos. Yo tengo este mate, que es de madera, por dentro, aunque es metal por fuera. Se supone que es de los mejores, en el sentido de material interno, quiero decir, porque la verdad que es una porquería como mate, no me gusta mucho. El mate, bueno, lo vamos a enjuagar un poco. Para que no tenga restos de sabores, digamos, de la hierba anterior, la jugadora de la tarahui, que me encanta mucho, me gusta mucho. Vamos a grabar también la bombilla. Bueno, gente, prefiero terminar este video, porque la verdad que es un que no sé qué pasó, perdí un archivo, me falta una parte del video al final, o sea, lo que ustedes estaban mirando me falta al final, no sé dónde fue a pagar, la verdad me quiero disculpar por eso, pero ya que estaba, voy a subir este pedazo para, ¿cómo se dice? Un saludo más a un suscriptor que pidió, Sector, creo que aparece así, ahí se lo muestro, el que está ahí arriba, ahí lo alcanzan a ver, ahí lo pueden ver, yo lo haré son de última, así que un saludo para ti, Sector, no sé cómo te llamarás, la verdad. Pero bueno, gracias por ver los videos, gracias por ser uno de los suscriptores más fieles, y bueno, comenten acá abajo, ¿no? Suscríbanse, los que no están suscritos, obviamente, y muchísimas gracias por vernos, activen la campanita, nos vemos en la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!